Música Comienza con tu fortalecedor favorito Pinta las uñas con un color natural clarito y déjala secar Con el color blanco y celeste, pinta con la técnica mano alzada como se muestra Ahora voy a aplicar arena blanca usando esmalte transparente Si no tienes arena blanca, puedes reemplazarla con azúcar o sal Voy a aplicar esta preciosa mezcla de glitter con esmalte transparente Así que estos son los caracolitos hermosos que voy a usar Son reales de la playa Los podéis encontrar secas de mar en la playa O podéis comprarlos por internet Usando pegamento y una pinza voy a aplicar un caracol por uña Finalizé aplicando esmalte top coat en los lados de la uña para poder sellar bien el diseño Así que terminamos Y me encanta este diseño porque estos caracolitos me traen muchos recuerdos de mis vacaciones de verano Realmente me encanta y espero que les guste a ustedes también Cuídense y nos vemos Muchas gracias por ver ¡Gracias!